Las buenas noticias parece que no encuentran espacio ahora en la vida cotidiana de los mexicanos, pero existen, sobre todo en la franja que México comparte con el Caribe y en donde Quintana Roo se consolida este año con el más poderoso imán de inversiones y turistas del mundo. En el primer semestre de 2018, el Aeropuerto Internacional de Cancún reportó un crecimiento de 7% en el volumen total de los pasajeros, de los cuales el tráfico doméstico se incrementó 12.5% y el internacional 4.7% respecto al mismo periodo de 2017. En comparación, a nivel nacional este crecimiento es menor al 3%. El Aeropuerto de Cancún es el segundo con más pasajeros de México. Acaba de inaugurar su Terminal 4 y el ritmo de crecimiento de más de 2 millones de pasajeros adicionales cada año ha obligado al Grupo Aeropuerto del Sureste a incluir en su presupuesto la construcción de la Terminal 5 para este año o principios del próximo. En este aeropuerto se atiende a 70.000 visitantes por día que vienen de más de 170 aeropuertos del mundo, además de los nacionales, transportados por cerca de 100 aerolíneas de distintas banderas. Del turismo dependen directamente en el estado más de 500.000 trabajadores, por lo que cifras anteriores se traducen en un mayor bienestar para los habitantes que aquí. Casi en su totalidad depende indirectamente de la derrama turística.